Bueno, listo, mira, nosotros somos músicos ciegos. ¡Ah! ¿Ciegos? ¿Cómo así? ¿Y cómo hacen para subir la escalera? No, 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 muchas veces me decían no, ¿sabes qué? Yo estoy ya muy te confío. Estos casos, pues, me fueron enseñando como una experiencia a decir no, no hay que hacer con las palabras, sino con los hechos. Hacíamos la contratación y nos, y la persona llegaba y después ya se daba cuenta como el tema, al principio así como que todo sorprendido. Pero cuando terminábamos de tocar y hacíamos nuestra presentación lo más profesional posible, ya la cosa cambiamos traspasando fronteras. Sentir colombiano, orquesta, traspasando fronteras. Es una, es un conjunto de músicos que a la vez es una familia musical, una mirada de inclusión con unos objetivos súper plenos para poder, digamos, hacer esta labor musical así, real, efectivo, a donde estemos inmersos incluidos con la gente que no tiene discapacidad. ¿Qué es importante? Que la gente, pues, vea ese proyecto como Sentir Colombiano y que está abriendo puertas para esas personas que vienen atrás y quieren marcar historia. qué importancia es que los empresarios nos den esa oportunidad de ejercer nuestra vocación, de ejercer nuestro trabajo, que se abran espacios para proyectos como este que estamos adelantando, ¿cierto? donde el beneficio es colectivo. Son te quiero para ti que nacen de mi voz en un tono romántico de amor son voces del corazón que podrás escuchar en un tono romántico de amor